Hey amigos, por cierto, también ya me he hecho un tatuaje Aquí está el tatuaje, lo tengo en la pierna Lo tengo en la pierna Ahí se alcanza a ver más o menos Ay, se me ve Estás enseñando mucha pierna Ojalá llegue el gobernador de Monterrey El gobernador de Nuevo León Y me diga que estoy enseñando mucha pierna Me he hecho este tatuaje Me he hecho este tatuaje Se te ven los huevos, Mau, X, 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 X No es cierto, güey No es cierto, me he hecho este tatuaje No es cierto, güey